Hola amigos, los primeros puentes primitivos, los cuales eran un tronco arrojado sobre un riachuelo, aparecieron en la antigüedad. Pero con el desarrollo de la tecnología, la humanidad aprendió a construir estructuras verdaderamente asombrosas. Un ejemplo sorprendente de esto es el viaducto Danyang Kunshan, que figura en el libro Guinness de los Récords como el puente más largo del mundo. Sin embargo, hay lugares donde un puente parece ser necesario, pero aún no se ha construido. Entre ellos se encuentra el Estrecho de Gibraltar, que es de importancia mundial. Que une el mar Mediterráneo con el Océano Atlántico, es la vía más importante para que los estados mediterráneos se conecten con el resto del mundo. Alrededor de 200 grandes barcos pasan por esta ruta cada día. Su papel se hizo aún más significativo después de la apertura oficial del Canal de Suez para el transporte marítimo en 1869. El canal de 160 kilómetros separa Eurasia y África, por lo que los barcos ya no tenían que rodear esta última para pasar del Océano Índico al Mar Mediterráneo, y viceversa, acortando así la ruta en casi 8.000 kilómetros. Pero con el Estrecho de Gibraltar, la historia es diferente. Sus lados opuestos han querido conectarse con un puente terrestre durante mucho tiempo. Existe un servicio intensivo de ferries entre la península ibérica y Marruecos, es decir, existe la necesidad de cruzar el Estrecho. Su construcción es beneficiosa desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, desde el punto de vista turístico y económico, para conectar Europa y África, basta con construir un puente de 15 kilómetros de longitud, ya que el ancho mínimo del Estrecho es algo más de 14 kilómetros. Según los estándares modernos, esto no es tanto. ¿Está realmente un proyecto así más allá del poder de Europa o los europeos no poseen tales tecnologías? Pocas personas lo saben, pero hubo un intento real de conectar ambas costas hace mucho tiempo, y en realidad a todo resultó ser mucho más complicado. Mientras que los proyectos del puente y otras posibles formas de conectar las dos orillas comenzaron a desarrollarse a principios del siglo XX, algunos de ellos se podrían considerar una locura. A finales de la década de 1920, el arquitecto alemán Hermann Zürgel desarrolló el proyecto Atlantropa, quería unir Europa con África y hacer que esta última fuera más apropiada para los europeos. Para ello se propuso construir una represa hidroeléctrica, bloqueando el Estrecho de Gibraltar. El ingeniero pensaba que una represa de 29 kilómetros de longitud a lo largo del Estrecho Marino con una profundidad de hasta 320 metros era bastante factible, así como la construcción de una segunda presa a través del Estrecho de los Dardanelos. Debido a estas estructuras, el agua del Atlántico habría dejado de fluir hacia el Mediterráneo, y el nivel del agua en el Mediterráneo habría disminuido constantemente 1,5 metros al año. Pero ese ritmo de disminución no era satisfactorio para Zürgel, y propuso bombear el agua a través de un canal especial y trasladarla al Sahara, creando allí un mar artificial. Según los cálculos del creador del proyecto, en unas pocas décadas el nivel del mar Mediterráneo habría bajado 200 metros. Se suponía que solo la central hidroeléctrica de Gibraltar podría producir unos 50 gigavatios de energía, que en comparación con los tiempos actuales, equivaldría a más del 50% de la capacidad de toda la industria de energía nuclear de Estados Unidos. De esta manera sería posible no solo proporcionar electricidad a las regiones cercanas, sino también suministrar agua desalinizada al Sahara, para crear vastas extensiones de tierra para la agricultura. El plan de Zürgel, la conexión de las líneas eléctricas desde la central hidroeléctrica de Gibraltar, conectadas por carreteras y vías férreas. Europa y África se convertirían en una nueva parte del mundo. Cuando los nacionalistas llegaron al poder en Alemania, Zürgel trató de llamar su atención sobre el proyecto, pero a Hitler no le interesaba. Además, al arquitecto se le prohibió promocionar Atlantropa. Como resultado, volvió a reactivar sus ideas solo después de la Segunda Guerra Mundial. A muchas grandes industrias les gustó el proyecto, ya que esperaban ganar mucho dinero con él. A pesar de esto, nunca se encontró la cantidad necesaria para implementar el proyecto. Y hay que admitir que el proyecto seguía siendo en gran parte utópico, y su divulgación causó indignación entre los habitantes del sur de Europa. En 1952, Zürgel murió, y con él desapareció en el olvido el fantástico proyecto Atlantropa. Pues también hubo ideas más realistas para unir los dos continentes. Se han propuesto proyectos de varios puentes con túneles subterráneos. Pero antes de ver los más interesantes, averiguemos cuál es la complejidad de su implementación, y por qué hasta ahora solo ha habido tímidos intentos de comenzar hacer algo no solo en papel. El problema es principalmente de carácter natural y geográfico, entre los que se encuentra la profundidad del Estrecho de Gibraltar. En algunas áreas es más de mil metros, en comparación al rascacielos más alto del mundo. El Burj Khalifa, de Dubái, tiene 828 metros de altura. Ahora imagínense que hay que construir soportes que serán mucho más altos que eso. Al mismo tiempo, el récord mundial de altura del soporte de un puente, perteneciente al viaducto de Milau, es de solo 245 metros, y soportes con una altura de un kilómetro simplemente nunca se han realizado. Otro obstáculo importante es la fuerte corriente, que además es multidireccional. La parte inferior se desplaza hacia el oeste y la parte superior hacia el este. Dadas estas características de profundidad y de la corriente, tanto el proceso de construcción como el mantenimiento de un puente de soportes clásicos se vuelven más complicados. Al mismo tiempo, hay que tener en cuenta los posibles desastres naturales. El costo del proyecto es de miles de millones de dólares y muchos científicos europeos están convencidos de que no es técnicamente realista construir un puente de este tipo. Pero a pesar de esto, allá por los años 90 del siglo pasado, el proyecto de un puente a través de Gibraltar fue propuesto por un ingeniero civil estadounidense de origen chino, Tun Yen Lin. Quería conectar Europa y África a través de dos cabos. Su puente presenta un tramo sin precedentes de 5.000 metros. Lin contrató a una empresa de ingeniería en San Francisco como consultores independientes para crear modelos informáticos, estudiar las configuraciones estructurales, sistemas de rigidez y características aerodinámicas. En general, se hizo un trabajo muy grande y serio. La construcción se estimó entonces en 15.000 millones de dólares, pero como ya comprenderán, el proyecto se quedó en papel. Más tarde en el 2004, el arquitecto estadounidense Eugene Sui propuso otra versión muy inusual del puente. Diseñó un puente flotante, cuya estructura segmentada se asemeja a una columna vertebral, y algunas de las estructuras fueron planeadas para ser sumergidas, con el motivo de no crear problemas para la navegación. En el medio, el arquitecto pretendía recrear una isla artificial de casi 5 kilómetros de ancho. Iban a instalar turbinas eólicas e hidráulicas, capaces de suministrar energía a una parte importante de Marruecos y al sur de España. Si se hubiera construido el asombroso puente Eugene Sui, definitivamente se habría convertido en una de las principales atracciones de la región, pero esta vez tampoco lo logró. Pero si no se logra con puentes, ¿qué hay de otras opciones? La idea de construir un túnel bajo el Estrecho de Gibraltar ha estado en las mentes de muchos durante mucho tiempo. Por ejemplo, el túnel del Canal de la Mancha tiene 51 kilómetros de largo, tres veces más largo que el Estrecho de Gibraltar. En forma de plan formalizado, la idea apareció por primera vez hace un siglo y medio. Luego los problemas financieros y las dificultades en la implementación impidieron que se llevara a cabo. En la década de 1930, España volvió al proyecto del túnel. Pero pronto quedó claro que el fondo del Estrecho estaba compuesto de roca muy dura, lo que dificultaba la perforación de un túnel. Una dificultad adicional fue que en la zona del Peñón de Gibraltar, la profundidad del Estrecho es de unos 900 metros, a tal profundidad aún no se han construido túneles. A pesar de los contratiempos anteriores, España no tenía prisa por abandonar definitivamente la construcción del túnel. En 1979, se formó un comité conjunto hispano-marroquí para implementar el nuevo proyecto. En el curso de la investigación quedaron claras las dificultades adicionales que pueden enfrentar los constructores. En medio del Estrecho se encuentran las placas tectónicas africanas y euroasiáticas, lo que crea un peligro sísmico. La falla en sí está llena de dos canales de arcillas, lo que complica aún más la construcción. Intentaron ejecutar el proyecto durante 40 largos años, pero al final se cerró por inundación de dos tramos ya construidos y dificultades de mantenimiento. En el 2001, la prensa volvió a escribir sobre la aparición de un túnel submarino que conectaría Europa y África. Esta vez el Reino Unido se ha interesado seriamente en la implementación del proyecto. El caso es que el país necesita buscar nuevos lazos comerciales después de su salida de la Unión Europea. La construcción de un túnel que va de Gibraltar a Tanger, el puerto más grande de Marruecos, parece ser un paso muy lógico en este contexto. Es cierto que nos está del todo claro cómo se controlarán las fronteras y sobre quién recaerá la financiación. En cualquier caso, hasta el momento no hay ninguna información exacta sobre el proyecto. Según las previsiones en las próximas décadas, África se convertirá en una de las regiones de más rápido crecimiento del mundo. En este escenario, un puente o un túnel que conecta los dos continentes tendrá especial importancia, por lo que existe la posibilidad de que tarde o temprano aparezca el cruce.